Vamos a hablar como lo habíamos anticipado ahora con la directora de políticas de género y diversidad sexual del municipio de Tandil y ella es nuestra amiga y colega Andrea Rossetti. ¿Cómo estás Andrea? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Mucha actividad, mucha movida. Y sí, lo nuestro es como permanente, ¿no? Salimos de algunas propuestas y automáticamente nos enganchamos en otras más lo que es la atención diaria en la Secretaría de Desarrollo Social que tiene, digamos, una lógica de demanda permanente y de situaciones todas que en general angustiantes o dolorosas. Ahora hablamos de ese movimiento que, a ver, pasan desapercibidos en los medios, gracias a Dios, porque cuando son noticias en los medios es porque estamos hablando de alguna cuestión extrema, ¿no? Antes de eso hay mucho trabajo y creo que eso hay que valorarlo. En este marco están trabajando ustedes en lo que es un registro único de violencia de género. Contame un poco de qué se trata, cómo viene este trabajo que debe ser bastante extenso. Complicado, complicado. Fundamentalmente, bueno, siempre una de las grandes preguntas que nos hacen es el tema de las estadísticas, ¿no? ¿Qué hacemos con las estadísticas? Y bueno, ahora desde la mesa local intersectorial contra la violencia entre la familia de género hicimos una reunión con Derechos Humanos de la UNICEN, Facultad de Ciencias Exactas y también Informática, ¿no? Que, bueno, van a colaborar, hicimos un equipito de trabajo ahí como para poder avanzar en lo que se llama datos duros de, en este caso, el pedacito que nos toca a nosotras que es la dirección de género, donde hasta ahora tenemos los datos de admisión, es decir, las personas que vienen y se las empieza a atender, ¿no? Con determinados datos que pueden ser cuantificables y los botones antipánico que son otros datos que tenemos como para empezar a cruzar. Eso se está, además, cruzando con un trabajo que está haciendo la Subsecretaría de Género y Diversidad de la provincia, que es un registro único de casos, que es el volumen de datos que después levanta el INDEC. Correcto. Entonces, bueno, digo trabajo complicado porque tenemos que ver cuáles son nuestros datos, cuáles son los datos que está solicitando provincia, que además, bueno, van en sintonía con todos estos cruces, que después, bueno, tiene que, además, sumar a Poder Judicial, Fuerza de Seguridad, bueno, hay otros, Sistema Integrado de Salud Pública, hay otro montón de datos que todavía no estamos contemplando. Así que justamente en estos momentos se está haciendo una capacitación virtual y hay dos personas de Tandil que integran la mesa y además forman parte de la dirección o están relacionadas con la dirección que están haciendo esa capacitación y ahí nomás, esta es la última capacitación que se hace, ya se largaría ese registro único de casos y, bueno, estamos trabajando. Es una tarea árdua porque, bueno, cuando nos sentamos también con la gente que está en Exactas o en Informática, también hay que explicarles cómo es en nuestro trabajo. Bueno, implica mucho diálogo, pero, bueno, lo estamos empezando a... ¿Cómo se puede codificar el trabajo de ustedes? Sí, claro. Y en eso, digamos, hay un montón de datos y, además, no solamente los datos, sino el cuidado que tienen que tener esos datos. Digo, ahí entras con, bueno, qué pasa con la confidencialidad. No son datos meramente administrativos, sino que en algún punto están relacionados a la historia de cualquier persona. Entonces, bueno, implica mucha negociación. Pero, bueno, estamos avanzando. Hoy, justo tempranito tuvimos otra reunión y entendemos que, bueno, ya vamos a poder, por lo menos, hacer una prueba piloto y, bueno, después de ahí ajustar, ¿no? Pregunta amplia, pregunta bien general. ¿Cómo está la problemática en Tandil, Andrea? ¿Qué es lo que perciben ustedes? Bueno, yo creo que la problemática, a ver, vos decías recién que cuando llega hacerse noticia un caso es porque o llegamos tarde o no hay una respuesta acertada de alguna partecita del Estado, incluyéndonos, por supuesto. Sí, pero además, digo, eso es correcto. Pero, además, hay otras alternativas que por ahí esa persona o nunca buscó ayuda o nunca supo que podía buscar ayuda o nunca quiso. Sí, claro. Nosotros siempre estamos hablando de personas que llegan a la dirección de género o que llegan a la comisaría de la mujer. Después hay todo un volumen de personas que se desencantó con el Estado, desconfía del Estado, entra por ahí porque está en el barrio por una organización no gubernamental. Digamos, hay muchas situaciones como para analizar. Pero, de todas maneras, me parece que, bueno, en Tandil lo que yo siempre rescato es que hay una red que estamos permanentemente trabajando. De hecho, el viernes pasado fuimos a Azul a hablar con Defensoría General y con las Fiscalías como para seguir apuntalando este sistema que tiene que ver con que haya más ventanillas, ¿no? Más recursos en lo que tiene que ver con todos los poderes del Estado. ¿Y detectan, Andrea, casos de violencia de género a donde no se puede llegar a intervenir porque la persona no quiere, porque quiere seguir estando como está? ¿Entendés la pregunta? Sí, claro. Uno de los problemas más graves por ahí, o el no darse cuenta que está siendo víctima y está en el circuito de la violencia de género. ¿Detectan así ustedes casos? Sí, y cabe, digamos, hacer como dos partecitas de la respuesta. Una es la persona que toma conciencia y empieza a pedir ayuda, pero en algún punto vuelve para atrás, ¿no? Con esa decisión. Decid, y eso es multicausal. Puede ser que, no sé, por cuestiones económicas vuelva a una situación de violencia, porque aparece esto en los discursos muchas veces, ¿no? Bueno, yo lo amo, le quiero dar una nueva oportunidad, no es malo con los chicos, no es malo con las chicas. Entonces, bueno, hay mucho. Y hay otras personas que pueden tener naturalizada la violencia y no la ponen en palabra. En cuestión cultural. De hecho, muchas veces, y esto te lo pueden referir muy bien las trabajadoras sociales o las psicólogas que trabajan en la materia, muchas veces, después de varias entrevistas, después de varias entrevistas, por ahí la persona viene porque no le alcanza, no sé, para darle comer a los chicos, pongamos un ejemplo. Pero en la tercera entrevista aparece que en algún momento de esa historia familiar hubo violencia y se empieza a desandar ese ovillo. Pero sí, una de las dificultades me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Seguimos charlando en el próximo bloque. Pero claro, sí. Porque están por firmar unos importantes convenios relacionados justamente con, bueno, la gente de Fortaleza de Mujer, que mucho trabaja, por cierto, con gente de convivencia en la diversidad, digo bien. Bien, convivencia en diversidad. Ahí está. Convenios que se están por firmar ahora brevemente. Así que seguimos charlando con Andrea Rossetti, directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Contanos un poquito, ¿por cuál querés empezar? Bueno, cualquiera de los dos. Me quedo con el violita de la sábana. Que no, pero además es muy representativo de una lucha y color. Por eso, sí, por eso. Me la llevo acá y me la alcanza. Muy representativo. Es precioso. Bueno, sí, son dos. Están en estos momentos ambos convenios en el área de legal y técnica del municipio. O sea, es que, bueno, cada una de nuestras acciones pasa por ahí. Sí, el primero de los convenios que ya está más avanzado y que supongo que próximamente vamos a poder firmar, tiene que ver con una cooperación con la Secretaría de Desarrollo Social, y ahí ya me amplío y salgo de la dirección de género, y Convivencia en Diversidad. ¿Por qué menciono esto de la Secretaría? Porque me parece superador de que estemos trabajando nada más que con la dirección de género, toda vez que siempre decimos que hay que transversalizar la cuestión de género. Y nosotros, bueno, también tenemos en la Secretaría juventud, niñez, adolescencia y familia. Y una de las cuestiones que siempre señalaba Convivencia en Diversidad para trabajar tenía que ver con esto, cómo prevenir situaciones de violencia de géneros, como dijiste vos, o bien prevenir en lo que tenga que ver con familias que tengan niños o niñas que se encuentran incómodos en cuerpos, y que ya se puede esto leer desde tempranas edades. Y se detecta eso también en Tandil, se detecta esa realidad. Sí, 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 sí. Y lo que nos parece que hay es mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, si bien se han hecho jornadas, tanto desde las organizaciones como desde lo oficial, en cuanto a infancias trans, pero lo que hay es un gran desconocimiento, ¿no? No, te lo preguntaba porque antes estas cosas, cuando seguramente ocurrían, se ocultaban, o decían, nene, quedate tranquilo, o cosas peores todavía. Pero en esto de visibilizar esta situación, de a poquito creo que nos vamos primero enterando y después tomando conciencia, pero no todos. No todos, y además también creo que estas cuestiones están atravesadas por los miedos que tenemos, Sí, por la cultura también. Por nuestra cultura, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si en nuestra familia, un hijo, tu hijo, tu hija? Yo realmente no sé cómo reaccionaría ante esa situación. Sí, es que me parece que son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Bueno, ¿qué me pasaría a mí como mamá? Porque es fácil verlo en el otro y es fácil, es decir, desde lo teórico. Ahora, bueno, ¿qué pasa si te ocurre en tu familia? Sí, y ¿qué pasa si me ocurre como maestra en el jardín o qué pasa si me ocurre como profesor en la primaria o en la secundaria, no? Yo, no sé, tengo mi hermano que es profe de educación física y muchas veces he charlado esto, ¿no? Y bueno, y hay un desconocimiento o un conocimiento ahí superficial, entonces, bueno, hay mucho para trabajar. Entonces, este convenio de cooperación implica, bueno, por un lado, una tarea más de sostenimiento de algunas actividades que hace Convivencia en Diversidad, incluso el sostenimiento de la propia casa, que Convivencia tiene un albergue para personas trans, y entonces, bueno, se trata de ver cómo cooperar para que esa estadía transitoria o no esté apoyada por el Estado, pero además también, bueno, abriendo el abanico para que infancia y juventud puedan articular políticas. Y bueno, por ahí vamos a ir a ver cómo nos va, pero me parece que es superador de lo que se venía dando, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver. Y el otro, bueno, este convenio con Convivencia tiene que ver con el pago de parte del alquiler, el sostenimiento de cuestiones alimenticias, por ejemplo, de esas personas que están transitoriamente, así que próximamente firmaría la Secretaría de Desarrollo Social con Convivencia en Diversidad, que forma parte de la Federación LGBT. Corre. Hasta fin de año, bueno, y después, bueno, haremos una evaluación pertinente. Y lo otro que también ingresó hace poquitito en Legal y Técnica también, es un convenio también de cooperación con Fortaleza de Mujer, es una organización no gubernamental que trabaja hace mucho y muy bien con el tema de violencia de género, y además, bueno, Maba Vázquez, que es su presidenta, trabaja con nosotras en la dirección. Así que digamos... Quiero recordar y ayúdame, por favor, a recordarlo, Maba Vázquez es la hermana de una mujer que murió víctima de violencia de género, y ella tomó este tema, Maba, como una bandera, como una bandera realmente. Sí, y bueno, y viene trabajando sostenidamente y siempre aportando ideas creativas, y bueno, en este caso nos parece que también va a aportar la posibilidad de que creemos un banco de mobiliario para las mujeres y sus familias que egresan del refugio, ¿no?, de la casa de abrigo Marta Peloni, así que bueno, ya hay algunos recursos que ha gestionado la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, que se van a sumar, la idea es que esos elementos estén en como dato un tiempo, porque una modalidad que ha asumido Maba con esta dinámica por fuera de la Secretaría y un trabajo que hacía previamente, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, un tiempo tienen las mujeres esos recursos hasta que por ahí a veces van consiguiendo, puede haber una restitución de sus bienes propios, y entonces esos elementos pueden pasar a otra mujer, digamos, siempre con este sentido solidario. Y además de los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social, la idea es que una vez que esté el convenio firmado, podamos abrir esta convocatoria a la gente, pidiendo también, ¿viste?, que a veces pasa que descartás una cocina o un calefón, esto a veces nos pasa que en la calle misma nos dicen, tengo un calefón para darles, bueno, que también la población pueda solidarizarse y entonces trabajaríamos en forma conjunta desde la dirección con Fortaleza de Mujer para hacer un seguimiento, ¿no?, que a veces nos resultaría imposible si no hacemos este tipo de hermandad. Es interesante el trabajo que realizan, bueno, tanto desde la dirección como desde Fortaleza de Mujer con Maba Vázquez, porque cuando una persona, y corregime por favor, Andrea, que sos más conocedora que yo del tema, cuando una persona se la extrae del ámbito de violencia, en su gran mayoría se hace con los hijos, y quizá esa persona tiene escasa formación, esa persona no trabajó nunca porque dependió del hombre, en este caso, violento, por lo tanto se encuentra en una situación que no le queda otra que recibir ayuda. Sí, en líneas generales la mayor parte de las situaciones son estas, ¿no?, al menos las que nosotras atendemos, que están cruzadas por estas vulnerabilidades económicas que vos mencionás, que son previas a la situación de violencia. Entonces, en síntesis... Y que por ahí tiene que ver con el círculo donde se encuentran, ¿no? O sea, vos no trabajás, dependés de mí, porque esa dependencia hace que yo pueda entrar en ese círculo de violencia. Exactamente, exactamente. Cuando la mujer, cuando está ese corte, esa decisión, muchas veces la mujer vuelve, incluso a veces vuelve y rompe la restricción de acercamiento porque le va a pedir ese recurso, ¿no?, que tiene que ver claramente con estas dependencias que animan incluso el aislamiento de la mujer. Así que, en general, es un volver a empezar. Y un volver a empezar es difícil, aún teniendo resuelta la cuestión económica, vamos a otro escenario, aún teniendo resuelta la cuestión económica, siempre es difícil volver a empezar después de una situación de violencia. Imagínate eso sin los recursos, sin la casa, sin trabajo, como decís vos, ni experiencia, son caminos y procesos lentos. Yo sé que hacen un trabajo, ahí Maba y toda su gente hacen un trabajo muy importante de acompañamiento y de, a ver, no me gusta la palabra empoderar, pero se utiliza para esto, ¿no?, de empoderar a la mujer de aquellas cosas que... Pero no es una cuestión mágica, que si yo te empodero, no, no. Debe haber un trabajo muy importante y muy fino ahí para que la mujer diga, bueno, yo me tengo que valer por mí misma, tengo que empezar a trabajar, porque, claro, quizá la cuestión cómoda de la ayuda del Estado es fantástica, pero en algún momento también esa dependencia tiene que romperse. Sí, y es difícil, por un montón de cuestiones, porque vos decís trabajar, trabajar en un mercado que es muy competitivo, que sabemos, ¿no?, que cada vez se exige más para tareas más simples. Y además trabajar y dejar a los hijos y las hijas a cuidado de quién, ¿no? Bueno, estas problemáticas que tenemos todas las mujeres, digamos, en nuestras casas. A cuidado de quién. Y además, a veces, como vos mencionas, sin formación, y aunque hubiera formación, también el comienzo del egreso de la situación de violencia implica que esa mujer está yendo por los juzgados, yendo para ampliar denuncias, también asistiendo a los efectores de salud pública, porque hay patologías de salud relacionadas con... El miedo que le quitan los hijos. Sí, y el miedo también, digamos, hay todo un periodo hasta que esa mujer deja de tener miedo, incluso, ¿no?, en la calle, ¿no?, pongamos esta figura, digamos, de lo público, porque siguen siendo hostigadas, ¿no? O sea que es todo un panorama, digamos, que implica, reitero, ¿no?, un proceso. Hay mujeres que lo resuelven más fácil y hay otras, bueno, que requieren más acompañamiento. Andrea, ¿cómo está funcionando el refugio? ¿Cómo está funcionando el refugio? Que fue, bueno, un anhelo largamente ansiado y es una realidad ya hace bastante tiempo. Bueno, el refugio ahora estamos por inaugurar, si bien ya está inaugurado, de hecho, digo yo, porque las familias que han estado lo usan, pero el salón de usos múltiples, y, mira, mañana a la mañana tenemos una reunión justamente en el refugio para reorganizar, va a haber una serie de cambios que tienen que ver con que ese salón de usos múltiples, bueno, ya empiece a tener determinados talleres para las mujeres que pasan, con el mismo sentido de, bueno, tenemos el mobiliario y también lo que queremos es que en esos talleres, además de cuestiones recreativas o artísticas que pueden, digamos, alejar a las mujeres un poco de estos contextos de encierro que son difíciles de atravesar, también que se puedan hacer allí sábanas, almohadones, toallas, para las mujeres que egresan y para otras mujeres, ¿no?, también con este mismo sentido solidario. Así que vamos a ver cómo encajamos todo eso que estamos trabajando por distintos lugares, pero, bueno, tengo fe que va a salir. Recordemos que ese espacio está dedicado justamente a mujeres que no tienen víctimas de violencia de género, que no tienen lugar a dónde ir, y ahí, bueno, se las acoge por un tiempo junto con sus hijos. Junto con sus hijos e hijas, sí, con algunas restricciones de edad, fundamentalmente para los varones, pero, bueno, sí, la idea siempre es que la familia esté ahí. Sí, cómo es correcto. ¿Cómo siguen, te cambio de tema, te voy paseando por todos lados, ¿cómo siguen desde la dirección el tema del debate de la despenalización del aborto en el Congreso que está empezando por estos días? Empezó en comisiones, ahora empieza, si se quiere más formalmente. Ahora, ¿no?, mañana, mañana martes. Bueno, ya lo he dicho, me parece que está bueno que se debata un tema tan serio como la despenalización, despenalización, digo, y hay que hacer esta aclaración, porque creo, siempre se dice, bueno, son mujeres que están a favor del aborto, y me parece que nadie está a favor del aborto, sino simplemente ver cuál es la realidad, que es que los abortos se siguen haciendo, y se siguen haciendo con riesgo para la salud de las mujeres. Me parece que el tema central es ese, qué pasa con el riesgo de salud de esas mujeres que no tienen el sistema público de salud, como ocurre en otros países más desarrollados, y es muy interesante ver ese mapa, que no tienen esa respuesta y la buscan por otro lugar, con, bueno, riesgo, pero además pensemos en eso, que en general abortan mujeres de todo tipo, abortan mujeres solteras, abortan mujeres casadas, abortan mujeres que tienen hijos, abortan mujeres que son católicas o de otras religiones, hay mucho por desmitificar ahí cuando hablamos con las personas que asisten en estas situaciones. A mí en principio, más allá de mi posición personal, me parece que es muy interesante y también importante que el debate se dé en la Cámara Legislativa, que es donde están nuestros representantes, ¿no? Y ese debate ahí lo que ha generado es que debatamos en todos los lugares, me parece que lo hemos debatido en la familia, lo hemos debatido en los medios, entonces es sacar de la clandestinidad a estas situaciones y habilita, me parece, la palabra con respeto, me parece que eso también hay que fomentarlo, que tengamos respeto por las posiciones diferentes, que me parece que todavía es una tarea que nos debemos, pero sí, sí, es una deuda de la democracia. Del 83 para acá ha sido un tema que nunca, nunca se ha debatido, siempre los proyectos iban, de hecho este proyecto de la campaña nacional por la despenalización del aborto es un proyecto que se presentó en innumerables ocasiones y que siempre tuvo un espacio, pero que no llegaba a la Cámara en sí, ¿no? Y ojalá sirva también para poner en el tapete todas las cuestiones que hacen que tengan que llegarse al aborto, como decís vos, yo también comparto que ninguna mujer quiere abortar, aunque por ahí lo que no comparto es que hay algunas posiciones extremas que parece, digo, parece que hay gente que sí estuviera a favor del aborto en algunas posiciones extremas, pero comparto que no creo... Por eso hablo de la despenalización. Correcto. Porque es sacar la carga que tiene esa mujer por estar haciendo algo penado por la ley y en forma clandestina. Correcto. Y otra cosa que me parece importante es que no nos olvidemos cuál es el eslogan histórico de la campaña nacional, que es educación sexual para prevenir, todo esto tiene que ir de la mano, todo tiene que ir de la mano. Ojalá sirva para que eso... Educación sexual para prevenir, anticonceptivos para no abortar y la tercera parte es aborto legal para no morir, digamos. Esa definición ideológica que llevó mucho tiempo de debate entre las mujeres que además pensamos muy diferente, hay posiciones extremas, hay quien te dice, vamos a pasar por un aborto, es, no sé, como ir al dentista, hay quienes sostienen que es una situación muy traumática, hay diversidad de bibliotecas, pero todo tiene que ir de la mano. Bueno, la educación sexual tiene que destrabarse en algún momento, tiene 11 años la educación sexual integral que aborda esta cuestión y sin embargo está trabada en casi todo el territorio. Totalmente, con honrosas excepciones. Con honrosas excepciones, que más que nada tiene que ver con el compromiso de docentes. Sí, exactamente, o algunos directivos, comparto plenamente. Tal cual, tal cual. Andrea, infinitas gracias. Igualmente, gracias por el respeto en el debate fantástico. Andrea Rossetti charlando con nosotros, directora de Política de Género y Diversidad Sexual.